El Centro Cultural Regional Ferrocarrilero de Cárdenas San Luis Potosí te invita a la presentación del libro Ferrocarriles y Ferrocarrileros Potosinos en el Siglo XX, La Gran División Cárdenas, obra póstuma del historiador cardenense, profesor Miguel Ángel Herrera Bravo, con los comentarios del licenciado Inocencio Noyola, este viernes 10 de febrero del 2023 a las 12 del día. En el Centro Cultural Regional Ferrocarrilero, ubicado en la esquina de Juárez con Colón, en Cárdenas San Luis Potosí. ¡Te esperamos!